Muy largo este viaje que no se detiene, un viaje que continúa el viaje de nuestras vidas. Y a Dios gracias porque nos ubicó en este viaje, porque la vida es muy bonita, la vida con todas sus facetas, con todos sus altibajos, con todas las circunstancias, vale la pena ser vivida. La vida es muy bonita, la vida es muy hermosa, pero ahora que no es otra cosa sino la excusa divina perfecta creada por nuestro buen Dios para poder hacer dos cosas sobre nuestras vidas. La primera de ellas bendecirnos y la segunda de ellas hablarnos al corazón. Él quiere bendecirnos, hablarnos al corazón, hablarnos al corazón, bendecirnos y no detenerse en este proceso de transformación divina que quiere adelantar y que está adelantando en nosotros. Porque quiere tenernos en su presencia, dijo el Señor Jesucristo en Jerusalén hace mucho tiempo atrás, como la gallina a los polluelos debajo de sus alas. Y no quisiste, los judíos no quisieron en ese tiempo, ni siquiera lo aceptaron como el Salvador, como el Hijo de Dios. Nosotros sí queremos, por eso estamos aquí, por eso madrugamos, por eso leemos la Biblia, por eso oramos, por eso hacemos este suyo, usted participa de él. Este ejemplo de la gallina, esta ilustración de la gallina es bien interesante porque pues cuando vienen las tormentas aquí en el llano, las tormentas de la vida, esas borrascas, esas situaciones adversas para el pollito, la gallina lo llama, como que le dice, vengan acá mis hijitos, vengan acá. Y hace una invitación a que se guarden entre sus plumas, entre su plumaje, entre su cuerpo, esa es la palabra. Y a una gallina le caben debajo hasta 15 pollos, eso es una cosa maravillosa, fantástica. Y se esconden allá y se desaparecen, porque es así, uno se queda mirando y solo ve la gallina. Pero cuando uno analiza detenidamente el asunto, de momento un pollito llega y saca la cabeza entre las plumas de la mamá. Y mira cómo está el asunto allá afuera, si está bueno, pues él sale y sigue con su vida natural. Pero si está complicado, si aún está lloviendo y si caen truenos, rayos y centellas, pues lo que hace el pollito es sencillamente la sencilla, aplica la reversa y vuelve y se guarda ahí debajo de su mamita. Así tenemos que hacer nosotros en las dificultades de esta vida, es correr a la presencia del Señor ahí en nuestro aposento. Él ha puesto la oficina de él muy cerca de nosotros, ahí en nuestro aposento y arrodillarnos y refugiarnos en la presencia del Padre, que él es todopoderoso y nos puede asistir cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea la dificultad. Como nos quiere tener en su presencia, pues realmente es lo que quiere llevarnos al cielo. Allá estaremos con la ayuda del Señor, hablando con el apóstol Pablo, con el rey David, hablando con Moisés. Entonces, yo personalmente tengo muchas inquietudes y muchas preguntas que me quedan después de leer la Biblia, que solo ellos me pueden contestar allá. Una de las cosas que le voy a preguntar a David es, venga, ¿y qué pasó con el escudero de Goliath? Que no lo volvieron a mencionar, ¿qué se hizo ese tipo? Sí, vamos a ver qué me responde. No sé si en el reino de los cielos haya café, a mí me gusta mucho el tinto. Pero si hubiera algo mejor, pues estaremos allá participando de eso, mejor que sea con cada uno de estos hombres de la Biblia. Ya son las 6 y 5 y hoy es jueves 6 de abril de 2023. Vamos a ir al Salmo 100. Entender a David es un poco complicado, pero es un ejercicio que debemos hacer. Esto de entender a un tipo que es pastor, pero que se cree oveja, es raro. Esa es la reflexión de hoy. Salmo 100. Habíamos dicho que el libro de los Salmos, que este David se inventó este asunto loco de elevar oraciones al cielo, porque oraba y oraba y hablaba con Dios como un loco y hablaba y le decía cosas, pero no solamente le decía cosas, sino que este bendito las escribía, las escribía y después él tocaba el arpa y es músico, compositor, sí, poeta, cantante, este tenía de todo un poco y escribía esas canciones, las, perdón, ¿qué canciones? Eran oraciones, pero el tipo les ponía rima y melodía y todo este asunto y les metía música y las cantaba. Yo le había dicho que pues él era pastor en la finca de su papá, en Belén de Judá, hijo de Isaí, el frateo. Pero este este David lo pusieron a cuidar unas ovejas y entonces le daba angustia que algo pasara y no puede responder a su papá. Entonces esto hizo que orara a Dios mucho y que comprobar el respaldo de Dios y estas oraciones él las escribía. Una locura, les ponía música porque era el músico y todo esto y las cantaba. El primer público que tuvo David, imagínese esa locura, fueron las ovejas, le cantaba a las ovejas, le cantaba a las ovejas las oraciones que le hacía Dios, o sea, usted puede creer. Yo vivo metido con este cuento de David y me río mucho porque me imagino las ovejas ahí comiendo pasto, algunas ni cuidado le pondrían, pero a otras pues les gustaría que él les cantara, me imagino que sí. El asunto es que el tipo le cantaba a las ovejas inicialmente y terminó cantándole estas oraciones que se convirtieron en canciones a toda la nación israelí. Y a la gente se las aprendía. De ahí fue que salió el libro de los salmos, de los 150 salmos que hay en la Biblia, que es el libro, es un libro maravilloso esto, es el libro más grande de la Biblia, el libro más grande de la Biblia es el libro de los salmos y es un libro de oraciones. Eso es lo que nos dice a nosotros, es la importancia que tiene la oración en nuestra vida. Porque si en la palabra de Dios el libro más grande es un libro de oraciones, pues válgame Dios. Eso tiene que decirnos a nosotros algo. Ese algo sencillamente es la importancia mayúscula que tiene la oración en nuestra vida. Y este David terminó cantándole a toda la nación estas canciones. Uno de los cronistas cuando David fallece termina en el libro de crónicas diciendo y murió, falleció el dulce cantor de Israel. Maravillosa la manera como he descrito esto, me parece muy poético, me parece muy lindo este gesto del cronista de describirlo así. Y más de parte de Dios le permití que quedara escrito así en la Biblia. Salmo 100. Uno de los salmos más memorables. Exhortación a la gratitud. Versículo 1 dice, cantada alegres a Dios habitante de toda la tierra. Servida a Jehová con alegría. Venida ante su presencia con regocijo. Reconocen que Jehová es Dios. Por favor, si quiere y puede, tiene con que a la mano raye su Biblia. En el versículo 3 dice, reconocen que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esto es humildad a toda prueba. Es humildad de principio a fin. Reconocen que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos. Ovejos y ovejas de su prado. Creo que es el único salmo que describe al pueblo de Dios como ovejas. Hay muchos otros salmos que hablan de Dios como pastor. Pero creo que este es el único salmo o uno de los pocos que describe, nos describe como ovejas. Es que usted y yo somos ovejas. Y yo quiero hacer la reflexión acá sobre el particular en el contexto de la oveja dentro de la creación. ¿Qué es una oveja y cómo es una oveja? Porque realmente antes de hacer la reflexión de la oveja, este salmo lo escribe David siendo pastor. Es una locura. El tipo es pastor y se cree oveja. Y solo él puede describirnos la relación entre un pastor y una oveja y el pastor, pues porque él es pastor. Es así sencillo. Entonces, el hombre siendo pastor se cree oveja porque hace el ejercicio mental. Si yo soy pastor, realmente mi pastor es Dios y yo soy la oveja. Por eso aparece el salmo 23 que ahorita más tarde vamos a ir allá también. Pero lo importante aquí que es, es que primero que todos reconozcamos que él es nuestro Dios porque nos creó. Pero oiga esto, nos creó como ovejas. Como ovejas. Y la comparación es bien interesante porque cuando usted ve a una oveja, una oveja no tiene cómo defenderse. Por eso necesita a alguien que la defienda. Una oveja no tiene cómo defenderse. Oiga esto, y si no tiene cómo defenderse, pues mucho menos tiene cómo atacar. Pues si no se puede defender, ¿cómo ataca? En el fútbol se dice que la mejor defensa es el ataque. Aquí no aplica eso. Cuando uno no tiene cómo defenderse, pues mucho menos tiene cómo atacar. Y no tiene cómo defenderse sencillamente porque la oveja es miope. Es miope, no mira lejos. Una oveja solo mira cerca. No puede ver más allá de un metro de distancia. La vista después del metro de distancia se le vuelve borrosa. Eso quiere decir que usted y yo no ve. Por eso es que no vemos el peligro. Por eso es que a veces me dicen, tenga cuidado con fulanito de tal. Ay, qué, dice uno. Y después tome para que lleve. Y después le dicen a uno, vio. Es así. El tema aquí es que como la oveja es miope, no puede a una distancia ver al animal o al peligro que la cedia. Dicho de otra manera, una oveja solo puede ver a sus enemigos cuando ya la tienen atrapada. Porque una oveja tiene muchísimo enemigo, yo. Más de uno se la quiere comer viva. Pero solamente puede ver a sus enemigos cuando ya la tienen atrapada. Cuando ya no hay nada que hacer. Cuando ya pa' qué. Es así. Una oveja no tiene el sentido del olfato desarrollado. Es más, casi que no huele, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso es que no hay discernimiento. ¿Ya? En nosotros. Nosotros no podemos percibir el peligro. Ni sentirlo tampoco. Es un asunto muy extraño. Pero una oveja no tiene el oído tampoco muy desarrollado. Todos sus sentidos son muy limitados. Todos. Y fue equipada, o mejor dicho, no fue equipada con nada para poderse defender. No tiene unos colmillos. De hecho, la oveja es rumiante. Y los animales rumiantes no tienen ni siquiera dientes en la mandíbula superior. Unos remedios de dientes, si se puede decir así. Muy lisos y muy desgastados con el tiempo en la mandíbula inferior. Yo hago la comparación de la oveja con las vacas aquí en el llano. Porque aquí pues no hay ovejas. Las ovejas son de clima frío. Pero aquí tenemos ganado vacuno. Con la oveja pasa lo mismo que con el ganado vacuno. El ganado vacuno solo tiene unos... Creo que son seis o siete dientes en la mandíbula inferior. En la mandíbula superior totalmente desprovista de todo. Ahí lo único que hay es encía. Entonces la oveja no tiene colmillos, no tiene... No tiene dientes, no tiene con qué morder para poderse defender en caso de que fuera atacada. Nada de eso. Las manitos o las patas delanteras son muy débiles y no tienen la agilidad para saltar o correr. La agilidad de los músculos, los tendones y todo este asunto que tendría el conejo o que tendría la liebre. No es ágil. Y las patas traseras no pueden patear como patearía el caballo o el burro en caso de ser atacados. ¿Sí? No tiene cómo defenderse de ninguna manera. No tiene cuernos porque son topes. Como no tiene cómo defenderse... Oiga, y tampoco se puede hacer aseo. Pobre oveja. No puede limpiarse y acicalarse como lo haría el gato o el perro cuando se lame. No lo puede hacer porque ella tiene una lana en el cuerpo que a medida que pasa el tiempo le va creciendo. Y esta lana es un peso corporal que va... Se va... ¿Cómo se dice acá? Que va aumentando con el tiempo. A medida que crece la lana, ese peso corporal y el calor que la asedia es un asunto impresionante. Ella tiene que estar siendo esquilada, es la palabra. O sea, que le corten eso permanentemente, permanentemente. Porque si esta lana no se esquila y no se corta, ahí hay virus, bacterias, hay garrapatas, hay cuítivas, hay cuanto organismo y microorganismo, piojos y todo eso se guarda entre la lana. Pero no solamente eso, sino que esa lana va a guardar cualquier cantidad de residuos de hojas en el verano, polvo, tierra, en el verano o barro en el invierno, que se amontona y hace más complicada la movilidad de la oveja. O sea, esto de hacer este ejercicio mental le dice a uno, wow, así es la vida de una pobre oveja. Sí, así la creó Dios. Por eso necesita un pastor. Así nos creó Dios. Entonces, él es nuestro pastor, nuestro Dios. La Biblia declara aquí. Primero reconozcan que Jehová es Dios, que él los hizo y no nosotros a nosotros mismos, que pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Que él nos creó como pastor. Quien nos está diciendo esto es David. Y David escribe el Salmo 23 también. El Salmo, quiero que vayamos rápidamente al Salmo 23. Este David, siendo pastor y habiendo esquilado las ovejas y habiéndolas guardado del peligro del oso y del león porque amaba a su rebaño, se crea un vínculo muy especial entre el pastor y las ovejas. Y las ovejas y el pastor es que como las ovejas son animales tan mansos y que inspiran ternura, sobre todo los corderitos al nacer cuando están pequeños, son más débiles aún, son más indefensos aún. Entonces, esa ternura que inspiran hizo que se desarrollara un afecto, un cariño, un amor especial de David por su rebaño siendo pastor. Entonces, él hace una comparación loca aquí en el Salmo 23. Dice, bueno, yo guardo mi rebaño. De hecho, lo que es lo que David le dijo a Saúl en primer libro de Samuel, capítulo 17 es tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía el oso o el león y perseguía al rebaño, yo los hería, los defendía. Lo estoy aquí parafraseando con mis términos porque no siguen ese pasaje. Fuera oso o fuese león, yo le echaba mano de la quijaba y lo hería y lo mataba. Y si atentaban contra mí, pues lo hería y lo mataba. O sea, defendía al rebaño con su vida. Dice, y este filisteo incircunciso, refiriéndose a Goliat, será como uno de ellos. Dios, Jehová que me ha librado de las garras del oso y del león, me librará de la mano de este filisteo. Ese es el pasaje que hemos estado estudiando en el último mes. Aquí lo que nos muestra el pasaje es que como David luchaba por su rebaño, hace el ejercicio mental de que así lucha Dios por nosotros y nos defiende. Pero el tipo ahora ya no es pastor, ahora es oveja. No es una cosa loquísima que solo el Espíritu Santo le puede, le puede hacer interpretar a usted de la manera correcta. Entonces, en el Salmo 23, él dice, Jehová es mi pastor. Si yo me preocupo por mi rebaño, entiendo que Dios se preocupa por mí. Así es sencillo. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, porque yo dirijo a mi rebaño a un lugar donde hayan pastos verdes y buenas aguas. Y los guardo y los vigilo mientras ellos comen. Yo estoy pendiente que nada les haga daño. Eso que hago por mi rebaño, dice David, es lo mismo que Dios hace por nosotros o por mí, en el caso de David a título personal, y por nosotros de Israel como nación o en este caso de nosotros como creyentes. El versículo número 3 dice, en lugar de delicado pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y lo que David está diciendo, lo que yo hago por mi rebaño, es lo que Dios hace por mí. Y yo amo a mi rebaño, así Dios me ama a mí. Es una cosa interesante, porque uno no puede comprenderlo si no lo vive, si no es una experiencia real. Este David, pues era una experiencia real para él, porque él era pastor. Versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. O sea, le da dirección al rebaño, el pastor le da dirección a las ovejas, que era lo que hacía David con su rebaño. Porque una oveja no sabe ni para dónde va, ni para dónde va. Solo el pastor sabe dirigir a su rebaño. Es lo que Dios hace con nosotros. Era lo que David hacía con el rebaño de él, y entendía que Dios hacía con la vida de él. Versículo número 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es la seguridad que le otorga el pastor a su rebaño, lo que hace que las ovejas siempre puedan estar tranquilas, sin importar los peligros que las echan, que son muchos, los enemigos que tenga, que son muchos. Lo que pasa es que la oveja no los ve, pero el pastor sí, y en este caso el pastor nuestro es Dios. A ver esas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces, interesante eso. Hay quienes se quieren comer a la oveja viva. Pero el pastor está defendiendo, defendiendo a la oveja del asedio y el acecho de sus enemigos. Y mientras tanto, las ovejas pueden comer tranquilas. A veces el pastor está defendiendo al rebaño y la oveja ni se da cuenta, porque está comiendo, porque es miope, porque tiene el sentido del olfato y del oído y de la vista poco desarrollado. Esta ilustración es interesantísima. El pastor jugándose la vida y la oveja a veces ni se da cuenta. Dios mío, que Dios nos ayude a todos. Y dice aquí la palabra, en el versículo 5, Adereza el mes adelante de mí en presencia a mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Oiga, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días. Y en la casa o en la presencia del Señor mejor, me gusta más la presencia, porque la presencia de Dios está en toda la tierra. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y que nunca nos salgamos de la presencia del Señor. Porque solamente en la presencia de Él, tendremos seguridad, tendremos protección. Solamente en la presencia de Él, nosotros seremos dirigidos de la manera correcta a tomar las decisiones que fuera, a que hubiera lugar, que se debieran tomar en cada instante, en cada momento. En este orden de ideas, yo quiero que tengamos esa conciencia de oveja. Es que nosotros no podemos defendernos. No podemos defendernos. Necesitamos quien nos defienda. Oiga, y mucho menos atacar. Ni se le ocurra atacar. Porque si no tenemos cómo defendernos, pues cómo, cómo, cómo atacamos. Aquí la idea, ¿cuál es? Si nos atacan, vamos a la presencia del pastor. Para que Él nos defienda. Y si hubiera que atacar, que sea Él peleando por nosotros como poderoso gigante. Y si nosotros tuviéramos en este asunto que hacer algo o decir algo, que sea Él dirigiéndonos completamente a nosotros. Nosotros no somos como el resto de los mortales. El resto de los mortales está lleno de orgullo. Y en su orgullo dicen, ah, yo tengo cómo defenderme. Y yo tengo dinero para pagar un abogado. Y yo soy amigo del alcalde. Y yo soy amigo del gobernador. Y mi apellido es de los tales de aquí, del lugar donde usted esté. O del lugar geográfico donde ese apellido pese. Y entonces vamos, nosotros no vamos así. Nosotros estamos llenos de humildad, consciente de nuestras necesidades, consciente de nuestra naturaleza, que somos ovejas. Y vamos a la presencia del Señor a decirle, Señor, como una oveja, ayúdame. Protégeme. Es así, como una oveja. Aquí estoy, Señor, ten misericordia de mí. Mira que me están atacando. Yo quiero decirles algo acá. Y me anticipo para lo que pudiera ocurrir a futuro. En sus ataques que reciba a título personal, recurra a la presencia del Señor. Usted tiene un buen pastor que conoce los peligros. Usted tiene la gallardía y tiene el valor y tiene el coraje y tiene el poder y tiene la sabiduría y tiene todo lo que se requiere para que usted esté seguro. Y mientras esté seguro, está segura en medio del ataque, pueda comer y dormir tranquilo. Es así, pare de contar. No pierda el sueño. Esto de perder el sueño es un pésimo negocio que no le sirve ni a su economía ni a su salud. Perdónenme, pero es así. Entonces no pierda el sueño. No se deje robar la bendición de poder sentarse a su mesa a comer con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus hijas, con sus padres, cualquiera que sea su vínculo familiar que usted tenga en este momento. No, porque usted tiene un buen pastor que adereza a mesa para usted y le dice usted coma y duerma tranquilo que yo me encargo de sus problemas porque tenemos un pastor que es bueno, que es amoroso, que es misericordioso. Oiga, y es todopoderoso. Qué hermoso eso. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre, gracias por habernos creado como ovejas, por no habernos creado como ningún otro animal, sino como ovejas, porque quieres estar al lado nuestro y tú eres nuestro pastor y contigo nada nos faltará. Y en lugar de delicados pastos nos hará descansar y junto a aguas de reposo nos pastorearás y nos guiarás por senda de justicia por amor de tu nombre. Y aunque andáramos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque tú estarás conmigo y tu vara y tu callado nos impundirán aliento. Aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores y unge nuestra cabeza con aceite. Nuestra copa está rebosando ciertamente hoy seis de abril, jueves seis de abril, el bien y la misericordia nos seguirán hoy también y todos los días de nuestra vida. Y en tu presencia, señor, moraremos siempre Dios y finalmente quiere llevarnos al reino de los cielos. Y mientras nos llevas al reino de los cielos para estar en tu presencia por la eternidad aquí en la tierra, nos quiere llenar de bendiciones y que nos aseguremos de que estás con nosotros. Hoy perdona todos nuestros pecados, perdona todos nuestros errores que te han ofendido, límpianos de toda nuestra maldad al cubrirnos con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Hoy, señor, llénanos de tu presencia, esquílanos como ovejas, quita de nosotros lo que no te agrade, señor, haz que nuestro viaje por esta vida sea liviano, siendo conscientes de que por encima de todas nuestras necesidades, nuestra mayor necesidad es tu presencia sobre nuestras vidas. Nos entregamos a ti, nos cubrimos con la sangre preciosa de los señores de Cristo y nos declaramos en bendición y en victoria para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, nos vemos mañana a las seis de la mañana. Chao, chao.